¡Hola amigos! Les vamos a presentar lo más reciente, lo nuevo, la novedad en la línea de Cars. Esto va a estar disponible en otoño, justo para la temporada navideña. Y pues aquí tenemos, tenemos a Mack, que es lo que se llama el Racetrack Mack, que va a ser la Honda. De entrada es un modelo gigantesco, pero lo que hace es que este se transforma en esta pista para que puedas correr todos tus vehículos de Cars. Y no solamente es la pista, sino que también tiene este acelerador que te permite, vamos a encenderlo, te permite usar alguno de los vehículos, ponerlo y darle vuelo a la imaginación. Y entonces, tienes la oportunidad de jugar como tú quieras y bueno, ya vamos a pararlo para que no ya esté un poquito más tranquilo. El carro aparte lo puedes jugar como cualquier carro, porque finalmente la pista es la parte de atrás y este se prende. Y tiene sonidos y otras cosas. Y entonces pues vamos a mostrarles un pequeño video para que vean de qué se trata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como no querer al SuperTrack Mack. Esto es Juegos GTC Coleccionables, estamos visitando Mattel en Toy Fair.